independencia de uruguay la independencia de uruguay fue el proceso mediante el cual el territorio uruguayo conocido entonces como banda oriental del río de la plata se independizó de la corona española dicho proceso comenzó el 28 de febrero de 1811 con el grito de asensio durante el proceso de la independencia de uruguay los patriotas debieron enfrentarse a los intereses políticos y territoriales de los países vecinos como brasil luego de varios intentos y enfrentamientos armados por la toma del poder uruguayo josé gervasio artigas al mando de las tropas independentistas debió retirarse de uruguay y entregar el poder al imperio luso brasileño finalmente a través de un periodo de inestabilidad política y enfrentamientos el ejército independentista logró reorganizarse en 1825 y provocó el desembarco de los 33 allí los independistas al mando de juan antonio la valleja consiguieron desalojar a los portugueses del poder político y comenzaron a fortalecer un estado independiente el proceso revolucionario se inició el 28 de febrero de 1811 con el llamado grito de asensio realizado por pedro viera y venancio benavides el 11 de abril del mismo año viera y benavides solicitaron ayuda a buenos aires acudiendo al generar artigas quien emitió la proclama de mercedes comunicando que la junta mandaría dinero municiones y tres mil hombres en aporte al proceso de independencia las tropas libertadoras se movilizaron hacia montevideo donde se llevó a cabo la batalla de las piedras el 18 de mayo del corriente año allí artigas logró un importante triunfo frente al ejército realista sin embargo aún habiendo logrado esta importante victoria manuel de zarratea político porteño del triunvirato gobernante firmó un ameriticio con los portugueses llamado tratado herrera rademaquer en dicho tratado les entregó el mando de la banda oriental a cambio de apoyo en la independencia de las provincias del río de la plata por consiguiente artiga se vio obligado a retirarse de montevideo en el conocido hecho histórico del éxodo del pueblo oriental o la redota pero artigas y sus tropas intentaron retomar montevideo logrando sólo temporalmente sus objetivos hasta ser derrotados por el ejército luso brasileño en la batalla de tacuarembro en enero de 1820 desde esa fecha la banda oriental se denominó provincia cisplatina en 1825 cinco años después ocurrió el llamado desembarco de los 33 cuando un grupo de patriotas liderados por juan antonio la valleja lograron desalojar montevideo de los portugueses el 28 de agosto de 1828 se firmó la convención preliminar de paz con la que se consolidó la banda oriental como un estado independiente haciéndose llamar estado oriental del uruguay luego el 18 de julio de 1830 se promulgó la primera constitución nacional y fructuoso ribera fue electo presidente dentro de las principales causas de la independencia de uruguay podemos destacar las siguientes la influencia de las ideas independentistas surgidas en la independencia de los eeuu y la revolución francesa el debilitamiento de la corona española que permitió que los movimientos independentistas tomaran fuerza y lograran sus objetivos el malestar generado en la población por los impuestos e injusticias proviciadas por la metrópoli y los conflictos por intereses territoriales con portugal y el imperio de brasil el proceso de independencia de uruguay provocó las siguientes consecuencias uruguay quedó al margen de las provincias unidas del río de la plata y del imperio del brasil en 1830 se emitió la primera constitución de uruguay y fue electo su primer presidente la inestabilidad política de la región dio lugar a la creación de dos partidos predominantes el partido blanco y el partido colorado hubo conflictos sociales y hostilidad a extranjeros y en 1839 sucedió la guerra grande por conflictos extranjeros y problemas políticos internos luego de la independencia la guerra se extendió hasta el año 1851 los protagonistas de la independencia de uruguay fueron jose gervasio artigas venancio benavides pedro jose viera juan antonio la valleja manuel de zarratea carlos federico lecor y francisco javier de helio y y y y y y y Gracias.